Estamos muy contentos, nos preparamos mucho para esto, practicamos sobre todo, venimos entrenando muchísimo el doble, era la chance más grande, teníamos medalla y se nos dio en la primera competencia que jugamos y después la medalla de equipo también, que también iba a ser muy luchada, pero sabíamos que teníamos muchas chances y se lograron las dos por suerte. Yo con Pablo venimos jugando hace muchísimos años, más de 18, 20 años que jugamos juntos en la selección mayor y después el joven era Horacio Cifuente, pero es actualidad y futuro a la vez. La verdad que tiene un profesionalismo y se adaptó al grupo perfectamente y por suerte anduvimos todos en un nivel parejo, que es difícil encontrar eso en una competencia como estos juegos donde se pasan muchos nervios y te pueden jugar en contra y la verdad que estuvimos a la altura todos y el cuerpo técnico también. ¿Y son conscientes, junto con tu hermano que es el entrenador, Matías, de que son todo una referencia para la provincia en el tenis de mesa, que han logrado mantenerse en un alto nivel y con cosechas de medallas a lo largo del tiempo, algo que no debe ser fácil? Sabemos que llevamos mucho tiempo en el deporte y bueno, es gracia a mucha gente también que trabaja con nosotros. En mi caso, el Club Mendoza de Regata me ha ayudado un montón a lo largo de mi carrera y especialmente ahora en la preparación, donde el apoyo por ahí fue menor. Tuvimos que alternar entre Buenos Aires y Mendoza con los entrenamientos y hice una gira por Europa para llegar con buen ranking, donde el club me ayudó en todo momento, así que mucho tiene que ver con eso. ¿A quién se lo querés agradecer? ¿A quién se lo querés dedicar? Bueno, siempre a la familia, a mi mamá, a mi chueves, a Daniel, bueno, compartirla con mi hermano que las medallas son de los dos, 50-50, me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Bueno, compartirla con mi hijo, con su abuelo Gladys y Hugo y con la mamá de mi hijo Fernanda que sin ellos la verdad que no sería posible entrenarme, no sería posible competir, así que con la ayuda de ellos puedo continuar con mi carrera.